Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un proyecto súper hermoso. Vamos a hacer un zapito en globos ideal para regalar en cualquier momento especial. Los materiales que vamos a utilizar es un globo link o un globo conector color verde manzana, un globo 9 pulgadas. Vamos a utilizar dos globos. En esta oportunidad pueden ser globos R5 calibrados a 2.5 o a 3 pulgadas, un globo 260 verde, un excedente rojo y uno verde. Vamos a utilizar nuestra tijera, nuestros infladores manuales y el calibrador porque necesitamos medir a 6 pulgadas y unos estiques para los ojitos. Iniciamos. Iniciamos inflando el globo de 260 a su máximo. Vamos a dejar solamente un dedito sin inflar, sacamos aire y anudamos. De esta forma. Una vez que anudamos, tomamos nuestra mitad y vamos a dividirlo de la siguiente forma. Un 40 y un 60%. Subimos aquí, tiramos, ¿sí? Esta que está aquí, llevamos una vuelta y nos queda de esta forma. 40, 60%. Esta que está aquí, la vamos a traer a la mitad y la vamos a girar. De esta forma vamos a hacer lo siguiente. La vamos a sacar, poner esto y sacar. Así nos queda, ¿sí? Así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reservar esto por un ladito y vamos a inflar el globo link a 6 pulgadas. Pueden hacer un globo conector si no tienen el globo link en esta oportunidad. Yo lo tengo y lo voy a calibrar a 6 pulgadas. 6 pulgadas, anudo. Voy a anudar este aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un globo que tenga doble conexión. Con mi dedo índice lo voy a llevar al centro donde está el otro conector y voy a girar. Voy a hacer la técnica de la manzana. Con este mismo excedente voy a amarrar. De esta forma. ¿Ok? Y tengo un globo con dos conectores con la técnica de la manzana. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este globo? Con este globo le vamos a conectar aquí los ojitos a nuestra, a nuestro sapito. Tiramos un nudito. Cortamos los excedentes para que no se vea la mecánica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.